¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy es que hay en Chaegolan, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect. Bueno, el día de hoy nos va a tocar hablar con Jael. En la episodio anterior no hablamos con él mucho, así que esta vez sí voy a hablar con él. Los Angara. Quiero aprender más sobre tu especie. ¿Qué te gustaría saber? ¡Wow! Estudaste con Moshe Sefa. ¿Es una profesora o una figura religiosa? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Es una religión central Angaran? Hay muchas variaciones. Un albanaje podría dar un número accurate. Pero, si eres un creyente, el principal tenet es, después de la muerte, somos reincarnados. Nos evolucionamos para hacer nuestras familias strong. Nuestro, nacido de lo que era antes, bendecido de ser mejor que antes. ¿Estás un creyente? No. No sé si es lo mismo para vosotros. Sahuna, mi verdadera madre, es una creyente firme. Una maldad osa se mete ahí arriba a buscar mis cosas. No sé si la vieron. ¿Cuánto tiempo has tenido capacidades electromagnéticas? ¿Cómo se evolucionan? No idea. Biología no me interesa, pero estoy seguro que puedes fácil leerlo. No sé si la vieron. La Angara parece tan abierta y libre con sus sentimientos. ¿Estamos? No, no nos preocupamos de nuestros sentimientos. Nosotros enseñamos que sentimientos y creyentes deberían vivir en el exterior, donde pueden ser tratados con honestos y abiertos. ¿No las personas se acercan? Claro. Entonces, todo el mundo se acercan con eso. Es el punto. ¿Cuántas colonias tienes? ¿En qué planetas? Desde la Scourge, hemos conseguido sobrevivir en un pequeño número de planetas. Lo que sabemos de antes de la Scourge es, principalmente, la historia oral. Hicimos de la nave, y las historias cuentan de cinco colonias originales. Tienen cinco colonias. Voy a empezar yo. Yo nací en la Tierra, el tercer planeta del sistema de la Tierra en la Tierra. Yo nací en Haval, nuestro mundo más antiguo. Nosotros creemos así, de todas las cosas. ¿Maldé a Aya, primera vez que tienes? Yo vivo ahí porque de la Vassal. Es un privilegio trabajar en Aya, así que tenemos una lotería para compartirlo. Aya me recuerda a Aya. Aya, un poco. Yo voy a mostrarles un poco. ¿Puedes decirme más sobre la Tierra de la Tierra? ¿Puedes decirme más sobre la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra? ¿Puedes decirme más sobre la Tierra de la Tierra de la Tierra? ¿Puedes decirme más sobre la Tierra de la Tierra? ¿Puedes decirme más sobre la Tierra? ¿Puedes decirme más sobre la Tierra de la Tierra? Y aquí, aquí. I get that. Believe me. Have the Ket always been here? No. Some, like the Morshai, are old enough to remember the time before the Ket. But I don't. Nor do my mothers. And the Archon came with them? We think so. Resistance intel on that is unclear, and few have seen him in person. And lived to tell? And lived to tell? Well, enough about that. I'll see you later, John. Stay strong, and clear. Yeah. I'm looking at all sides, sometimes. But I do listen to him. So, more than all, the idea was to know him and to know a little about him. He talked about the Kets, and he talked about his religion. More than all, he doesn't believe in reincarnation, for instance. He talked about the Kets, and how they worked, and how they behave. Well, what's going on? He talked about the Kets, and how he's going to enjoy her. He talked about the Kets. He talked about the Kets. We saw her in some episodes. Fíjense, nunca había visto esto. ¿Cómo resististe toda esa fruta hermosa en Aya, eh? Check tu helmet antes de ponerlo. La verdad que me la llevo varios episodios en el Tempest, que es la nave. Pero necesito cumplir ciertas misiones, entonces... Yo les dije que este juego lo voy a jugar realmente completo. Y ya, ojo... Probablemente como les digo, nunca... Nunca... O muy pocas veces hubo juegos del momento, por decir así. Así que claro, obviamente no los van a ver cuando recién salen. No me da todo el tiempo. Miren cuántos capítulos ya vamos. Pero van a ver... Obviamente siempre juegos... Interesantes, que por lo menos yo los voy eligiendo en base... A mi parecido, no? Ehm... Y la verdad que... Mucha gente, bueno, me pregunta por qué hago esto. O sea, o por qué lo sigo haciendo. Si que no es tan pocas que tenga como 500.000 millones de visitas... No, no lo tengo, pero lo hago porque me gusta. Eso, eso es por qué... Eso es por qué... Eso es genial, Pathfinder. Jal Amaldarov. Tenemos nuestra guía. ¿Costa? ¿Rider? ¿Qué onda, bol? Quítan poca ropa. Oh, bite. ¿Qué es con el show de armas? Estamos cambiando armas. No armas. No dejes que te explique. Explico la referencia. ¿Estás listo para ir? ¡Vir! Bien. ¿El patinado en tu palo? La familia honorífica. ¿Puedo usar el poncho? Es un rofjin. Y no. ¿Por qué? ¿Es religioso? ¿Qué? Es personal. No te permiten. ¿Por qué de estatus o especie? Quizás es ambos. ¿Tienes todos los humanos parecen iguales? Algunos de ustedes son iguales. ¡Woo! 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 Pensaba que esto era sobre armas. ¿Estás tratando de despedir a Jal? Claro que sí. Eso es lo que es. ¿Estás tratando de despedir a los diplomáticos? ¡Armoros para respuestas! ¡Ah! Mi turno era antes. Los informaciones de la información de Nexus se quedan mucho. ¿Estás tratando de despedir? ¿Estás perdido? ¿Estás tratando de despedir a Jal? ¿Estás tratando de despedir a Jal? ¿Estás tratando de despedir? ¿Estás tratando de despedir a mi nariz? ¡Muy bien! ¡Jal no se acercará a Jal o lo que nos aportamos a Jal o lo que nos aportamos a Jal. ¡Estamos jugando y sabíamos que no sabíamos cómo nos insultar. O cómo no. Algunas cosas son tan ingresos que son invisibles. No sabíamos los señales de la noticia, así que terminamos. Ahora no lo hacemos como cuando intentamos negociar en un salón. ¡Ah! Y a todos. No se acercó la última cosa. ¡Dare la buena bien! ¡No! 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 Están sobre bebidas y armas. Pathfinder, disculpado, me distraído. Me parece que las cosas deberían estar en cuenta hasta que el negocio más chido sea cuadrado. Es la cosa que hacer, y necesitamos amigos buenos. Hablaremos luego. Lo sé. De la nave. Entonces, fíjense que ya no me sale... Nexus. O sea... No, a ver, no me sale Nexus. Veamos. O el Tempest. Fíjense que nada de eso se no es. Esto es... El Harval. Este es en el Nexus. Este es el correo electrónico que tenemos hace tiempo. Encuentro el lugar para... Puesto. Entonces... Tengo que... Bueno, en este momento no tengo nada dentro de la nave. Y... Podría tratar, en este momento, irme a... Explorar, la verdad. Yo creo que ya es momento. Eh... Fíjense que genial el autito. En este color dorado. O color oro. Está muy bueno. Eh... Yo creo que lo que voy a hacer es eso. Voy a... Ver dónde podemos ir. O qué galaxia podemos ver. La verdad. Eh... Por lo menos acá ya... Hemos terminado dentro de la nave, ¿no? Nos ha hablado con todos. Hemos completado las misiones que me han pedido. Y eso es todo. Ahora, nos vamos a ir de acá del Nexus. Porque... No necesitamos estar aquí. Esto está al 100%. Así que no hay ningún problema. Fíjense. 100%. 100%. Eh... 0%. Eh... Entonces tengo... 40%. Eh... Yo creo que por ahora voy a seguir acá. Eh... Viendo qué onda. La verdad. Eh... No. Deje algunas cosas sin resolver por allá. Y eso... Quiero como resolverlo de una vez. No voy saltándome de plan. O sea... Es que no quiero como que mezclar las misiones. Porque obviamente van a seguir apareciendo. Entonces es mejor este... Terminar... En una galaxia. En una galaxia. Sí. Eh... Y luego bueno... Ya podemos ir a otra. Es bien grande esta weá. Fíjense el planeta chiquitito. Bueno. Ahora sí se ve más grande. Jeje. Me parece a la tierra weá. En serio. Sí. Yo... Ya... Hoy en día como que no... Ok. Entonces... Eso ya nos deja con ese planeta listo. Eh... Aún nos quedan... Un par de cosas. Un par de cosas. O sea... Investigando todos estos planetas va a hacer... Que podamos tener el 100% en la galaxia. Eso quiere decirte que... Bueno. Lo vamos a haber investigado completamente. Qué es lo que queremos hacer. Voy a escanear... Por si las moscas. Pero no creo que... Ya nada acá. Esto es como un planeta volcánico. La verdad. Eh... Y voy a irme para allá. Estos... Estos viajecitos... Toman... 30 segundos... Hasta un minuto... Máximo... Como para llegar al sitio. Y está al lado de otro planeta gigante. Y está al lado de otro planeta gigante. Fíjense. Fíjense. Gráfico. Entonces... Eh... Fíjense. Sale 100%. O sea... Ya... Empezamos. Empezamos. Pero... Eh... Tenemos... Eh... 2 misiones. Fíjense. La vamos a tomar. Así que vamos a ir a Jalobar. Así que vamos a ir a Jalobar. Son 2 misiones que nos quedan por ahí. Eh... La idea sería hacerlas. No sé si alcancemos... En el episodio de hoy. Pero... Por lo menos... Llegar y hablar con ellos. Generalmente... Siempre es antes hablar. Así que no... No creo que... No creo que... Alcancemos a hacer mucho la verdad. Siempre como les digo es... Hablar. O sea... Para poder saber qué se va a hacer. O sea... Realmente como que... Es el método... Bastante... Están... Están pegadas, amigo. En... Llego a las posas acá. De una mierda. Ah... Estos son... Equipamientos. Fíjense. Y puedo cambiarlos. O sea... Ah... Qué genial. Unir. Encontrar. Atmosfera. LZ en busca. Ahí vista metida... En... Tacho de... Ropa sucia... Entonces, bueno, voy a abrir el mapa porque realmente es una de las primeras cosas que debo hacer Sobre todo cuando no sé exactamente dónde está la ubicación de esto Voy a ir acá, porque eso es bajo tierra definitivamente O sea, no sé qué mierda pasó, algo pasó No sé qué verga Puse viaje rápido y miren, vamos a ver, vamos a esperar Entonces después del viaje rápido raro que nos pegamos, la verdad que me lo salté Muy raro Pero no pasó nada con el juego, así que fue como un poco raro nada más el hecho de pegarte un viaje raro O sea, un viaje rápido sin carga de pantalla O sea, raro, tío Es la primera vez que me pasa, nunca me había pasado, la verdad Entonces yo supongo que tengo que entrar, es como la única weá que puedo pensar realmente O sea, esa zona es muy raro, es de pronto deTV, eso de en sus Para reparar biológicos Imagina lo que veremos aquí en unos años Alguien me disparo Esto es genial, me encanta O sea, yo Yo creo que Personalmente Esto es acá O sea No sé, yo creo que es ahí En serio No sé A menos que no lo sea No lo sé, la verdad Había una especie de Voy a salir Porque Creo que Creo que no es acá Pareciera que no No Había como una especie de Sitio como en alto Me acuerdo Ya hace tiempo que no ven cosa No es que juegue todos los días Eh Eh Desde nuevo puedo acordar Ya Tal vez estoy puro jodiendo la vida Yo creo que ya sé por donde es El problema es que tampoco es que tengamos mucho tiempo O sea, no Entre llegar Yo creo que se acabó el episodio Probablemente Estos son los que me están Intentando Estos son los que me estaban Intentando las pelotas O sea, yo ya me acostumbre a tener ellos dos conmigo Pero Obviamente y eventualmente si quisiera cambiarlos Los podría cambiar, eh Pero Como que un poco me he acostumbrado a tenerlos conmigo, ¿no? Como que no me provoca mucho cambiarlos, la verdad Entonces, yo personalmente por aquí No es, fíjense que hay una muralla gigante O sea, imposible Yo personalmente creo que Eh Más o menos por acá bajar Eh Y meterte por el río, supongo Como No sé Voy a seguir por acá Si no hago el viaje rápido, pero Es como lo único que se me puede imaginar Lo único que se me puede imaginar es que A ver No hay Veo No hay 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 Ahí hay algo. No, no le voy a hacer caso, la verdad. Entonces, ahí arriba es, si no me equivoco. No, no, estoy muy muy lejos. Pero, aquí hay una especie de subidio, bueno. Tal vez. O sea, esto. Como les digo, no me acuerdo. No me acuerdo absolutamente nada. Me acuerdo de este puente, claro que sí. Y me acuerdo de que nos encontramos con marcianos ahí. Pero fíjense la altura, yo no sé si realmente esto me vaya a matar. Uff, voy a morir, ya estoy a punto de morir. Entonces. Personalmente creo que, bueno, tirarme no va a ser la solución. Y bueno. Yo creo que voy a tener que bajar de alguna forma. Está lleno, fíjense que está lleno de monstruos ahí abajo. Entonces, voy a bajar por el único motivo que tengo que... Supongo, supongo, no estoy seguro. Ni siquiera estoy seguro. Estoy por ahí, o no. Pero no me acuerdo. Oh, no quiero morir. Vamos a ver. Aquí sí, hay que tener mucho cuidado. Fíjense. Yo creo que sí es por acá, la verdad. Puta, soy un imbécil por tirarme así, la verdad. No sé en qué estaba pensando. Alguna mierda estaba pensando, la verdad. Y ahora me devolvió, hueón, eternamente. Bro. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Por decir así, para amortiguar la caída, me deja amortiguarla, o sea. Como un poco tonto, porque debería poder amortiguarla, o sea. El jet definitivamente va a amortiguar la caída. Ah, el jet definitivamente va a amortiguar la caída. Ya estoy con el tiempo, chicos. Tengo que terminar el episodio. Voy a matarlo. Y termino. Lamentablemente, hasta el momento, no hemos descubierto el sitio, o el lugar donde es. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, si es más sugerido. Y apeten la campana arriba, para que les lleguen las notificaciones. Los veo pronto.